Hola, bienvenida, bienvenido a mariatalavera.com, tu web para descubrir, practicar y sentir el bienestar. Hoy continuamos con todo este ejercicio de consciencia de tu columna vertebral, que es tu casa, tu pilar fundamental para caminar por la vida. Y seguimos con Nerea Rubio. Nerea, para los que no la visteis en el anterior vídeo, es experta en consciencia corporal, es entrenadora de vida. La conozco hace un montón de años, de hecho fue profesora también en una escuela que abrí en Polo Bli y llevamos como ocho años juntas, ¿no? Haciendo historias. Sí, 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 compartiéndole. Sí, pero no merecemos, ¿eh? No, porque lo nuestro es rejuvenecer. Y bueno, hay más en la web, os voy a poner aquí unos links para que podáis ver otros vídeos que hicimos en el pasado, del abdomen, de los pies, las piernas, bueno, que son muy interesantes. Y seguimos eso, con esta consciencia corporal, en el vídeo pasado vimos el trabajo de la pelvis. Pelvis holopérmico. Y ahora, Nerea, ¿dónde vamos? Ahora vamos a las costillas, la importancia de costillas, unido un poco al abdomen y cómo trabajar esternón, costillas, que corresponde a la zona dorsal de la columna. Vale, pues antes de empezar, contaros que lo que vamos a trabajar son dos zonas que coinciden con dos chakras. El chakra del plexo solar, que bueno, ahí está el hígado, está la vesícula, está el estómago y tiene que ver con nuestras emociones más profundas. Cuando está cerrado hay mucha frustración y hostilidad. Entonces hay que abrir ese plexo solar. Tiene que ver también en cómo digieres la vida. Y el otro chakra, el cuarto chakra, porque la vez pasada vimos el primero, el segundo, y esta vez vamos a ver el tercero y el cuarto, que es el chakra del corazón. Y coincidimos con el corazón, con los senos, con los pulmones, y tiene que ver con la capacidad de amar. De amarte a ti mismo y amar al otro, ¿no? De dar y recibir amor incondicional. Cuando está abierto, pues te liberas de los miedos, de los celos, del resentimiento. Así que vamos a trabajar estas dos zonas para abrir todo esto. Y ahora vamos allá, con lo físico. Ahora vamos con la parte física, que son efectivamente las costillas, ¿vale? Toda esta zona que corresponde a lo que no estabais viendo, que es toda esta zona de la espalda. O sea, nos había olvidado decir los homóplatos, muy importantes, ¿vale? Los homóplatos, las paletillas. Entonces, ¿las paletillas? Efectivamente, estos dos huesitos, que son los encargados de colocar mis clavículas, etcétera. Entonces, una vez que tenemos ya la estructura, que son costillas, el esternón muy importante, cuando decías de abrirnos a la vida, no es me abandono y pasa esto, ¿ves? Aquí yo pierdo toda mi fuerza. Es, vale, sujeto, me sujeto, estoy en mí, pero me abro desde el esternón. Entonces, el primer ejercicio va a ser ese. Va a ser, una vez colocaditos, el primer vídeo, ¿vale? Encima de los isquiones, tenemos esa base que me sostiene la columna erguida, que si no estoy así, una vez que estoy ahí, es trabajo de costillas, de abrir las costillas. O sea, inflarlas como si fuera un globo. Y al soltar se van cerrando y relajando, 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 relajando. Las recoges como si fuera un cinturón. Aquí, como una faja. Sí, una faja. Porque, efectivamente, yo tengo que estar con el corazón relajado. Claro, puede estar ahí en tensión. Efectivamente, si yo relajo delante, mira lo que pasa, relaja delante, da más espacio a la espalda, ¿vale? Y luego ya estarán colocaditos los homóplatos. Entonces, ejercicio. Llevar el aire debajo de las axilas. Inflar, 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 inflar. Y al soltar, se derriten mis costillas hacia adelante, mi esternón. Y ahí se alarga la columna. Efectivamente. Contraemos el abdominal. Ah, entonces. Es que yo creo que hay un error de la gente que piensa que hay que hacer un gran esfuerzo para conseguir cosas, ¿verdad? Sí. Y no. No. Hay que ser efectivo. Efectivamente. ¿Qué está pasando aquí? Que muchas veces hacemos las cosas desde una base equivocada o desde una base que no es tan positiva. Si yo hago abdominales, estoy desde aquí, ya me dirás tú las abdominales que puedo hacer cuando estoy sacando mi intestino, mi estómago, todo fuera. En cambio, si yo me coloco, lo primero es me posiciono para hacer un movimiento. En el momento en el que tú estás posicionada encima de tus isquiones y tu pelvis neutra y colocas tus costillas, el trabajo abdominal es otro. Ajá. ¿Entiendes? Porque ya te está sujetando. Vale. Entonces, la propuesta aquí es en este caso. Al cerrar las costillas y al estar en nuestra contracción de primer vídeo de suelo pélvico, el abdomen, si te das cuenta, ya se contrae solo. Después es mantener y sostener, que es donde se coge fuerza. Entonces, tenemos que ligarlo con el anterior al contraer también, que decíamos que contraíamos todos los agujeritos. Es fin interés, es fin interés periño hacia arriba y es como un cuenquito y la tapa. Claro, pero no, me quedo ahí. No, claro, efectivamente. No, me quedo ahí y no veo. Porque ahí lo que estoy pasando es esto. Efectivamente. Lo cierro. Entonces, ¿qué es lo que estoy metiendo dentro del cuenco? Las cosas blanditas, las vísceras, intestino, vesícula, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cierro. Y una vez ahí, esto se fortalece desde ahí. Ajá. Pero solo esta cosa de abdominales, si no está sostenido, no se sostiene el trabajo. Y lo mismo, esto se puede hacer en el trabajo, en tu casa, mientras estás ahí en el ordenador, o en la tele, o... Y además, vamos a dar un pasito más, que es, el cuerpo recibe muy bien toda la información que le des. Es decir, si no tienes los 20 minutos diarios para hacerlo, 20 minutos, o solo esto, o 15, o 10, o 5, simplemente con que lo pienses y lleves la conciencia, es decir, simplemente con pensar, el cuerpo lo coge y va. Ya está buscando. De pensar en tu cuerpo. O sea, de poner conciencia en tu cuerpo. Se abre la conciencia, el cuerpo coge esa cabeza. A veces es que se va por ahí sin cuerpo, ¿no? Solo descabezados. El cuerpo arrastrado. La cabeza por un lado y dice, ¡Ostras, tengo un cuerpo! Claro, es verdad. De hecho, llevamos el cuerpo un poco arrastradito, cuando él tiene muchísimos recursos y muchísima capacidad, que no depende de la cabeza. Nos sacaría de muchas, si lo usáramos. Pues hemos trabajado esta parte, esta parte. Y nos falta homóplatos y cervical para el siguiente vídeo. Espero que te haya parecido muy interesante este vídeo y que nos sigas en el siguiente con más bienestar y con el de la rodilla. Muchas gracias por estar ahí. Chao. Hasta luego. Chao.